Argentina en Noticias China invertirá en Tierra del Fuego para la fabricación de modems 3G para Internet Móvil. La empresa Huawei, líder mundial en telecomunicaciones, le anticipó a la ministra Débora Giorgi que la idea es comenzar a fabricarlos a partir del 2011. La firma china ya produce en su planta fueguina celulares de diversos tipos y planea alcanzar en breve una producción de 500.000 unidades por año. La presidenta concluyó su participación en la cumbre del G20 en Seúl con un llamado a aplicar políticas severas para terminar con los paraísos fiscales. Cristina Fernández convocó además a la unidad de sus pares en el grupo y los instó a trabajar de manera conjunta y evitar que afloren tensiones coyunturales que dificulten las acciones del organismo. La mandataria ya partió de regreso a la Argentina y su arribo está previsto para mañana sábado en horas de la tarde. Vuelve la promoción de la lectura a través del fútbol. Desde esta fecha el Plan Nacional de Lectura retoma el programa Pasión por Leer con la distribución de 500.000 libros con cuentos de fútbol en todas las canchas y estadios del país. La directora del plan, Margarita Egerslan, fue la encargada de presentar públicamente la iniciativa que comenzó originalmente en el 2003 con un rotundo éxito de aceptación. A partir de esta fecha hasta la finalización del campeonato de apertura de este año, creo que finaliza el 19 de diciembre. Y los títulos son variados, desde títulos de Soriano, este es una reedición del penal más largo del mundo, que fue un ejemplar muy solicitado. En general casi todos son cuentos nuevos. Viejo con árbol de Fontana Rosa es un cuento entrañable. De Dolina también hay alguno repetido. Puntero izquierdo de Mario Benedetti.